La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Dos, la decena. Sigan más ganadoras, me parece. Siete, la centena. Sigan más ganadoras. Sigan más ganadoras. Sigan más ganadoras. Vamos a la unidad de mí. Bueno, vamos a esquivar la espalda del aconsejado. Perdón. No, no, no. Cero, la unidad de mí. Por lo tanto el número es... Setecientos veintinueve. Setecientos veintinueve. Setecientos veintinueve. Y corresponde a... Fernández Juncker Gabriela Soledad. Fernández Juncker Gabriela Soledad. Fernández Juncker Gabriela Soledad. Vamos por el segundo suplente. La unidad seis. La unidad seis. La unidad seis. La unidad seis. La unidad. Centena. La unidad seis. Exacto. Unidad de 1.000 es el 2. 2.766. 2.766. Y corresponde a... Calderón y Amna Lucía. Lucía y Amna. Calderón y Amna Lucía. Calderón y Amna Lucía. 2.766. Amna Lucía. ¿Combra? No, pero el 5 no. ¿Y? La D no. Yabna. ¿Yabna? ¿Así? ¿Yabna? ¿Cuánto? Lucía. 3. Vamos por lo de 3. Vamos por el tercer suplente. Unidad 2 Sistema 2 Sistema 3 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 Sistema 4 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 Sistema 5 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 2, la mirada del niño el número es 2781 781 y corresponde a Ana, habitarte, Oscar Ana, habitarte, Oscar Ana, habitarte, Oscar Ana, habitarte como suena con me corta para, para Ana, habitarte como suena ¿sí? ¿sí? Bueno El cliente número 5 8 Cuatro. Ocho centenas. 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 Gracias por ver el video.